¡Mira Antonio! ¡Mira Antonio! ¡Mira Antonio! ¡Ole! ¡Mira que no es Sergi! ...ont吃 su calor pero川�네 Steven Palmigues, Palmigues Miki, por favor, no vuelvas from here because no wrong week from my bath And I removed myself through the bath And you killed me I fell cold ¡Siii! Aquí hoy hay quien paga la cuesta Hoy aquí lo pagamos ¡Vamos! ¿Vas a pagar la cuesta? ¡Vamos! Este va a pagar hoy este tiene dinero ¡Serge los dos no tenemos ni un duro! ¡Vamos a darle! ¡Es un gran mal! ¿Vamos a pagar la cuesta? ¡Vamos a pagar la cuesta! ¡Serge! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!